El poder de las palabras. Edgar Allan Poe. Perdona, Agathos, la flaqueza de un espíritu recién hornado con las alas de la inmortalidad. Nada has dicho, ohinos mío, por lo que debas pedir perdón. Ni siquiera aquí el conocimiento es cosa de intuición. La sabiduría, sí. La sabiduría pídesela libremente a los ángeles, que te podrá ser concedida. Pero yo había soñado que en esta existencia sería sabedor de todas las cosas al mismo tiempo, y así al punto feliz por conocerlo todo. Ah, la felicidad no está en el conocimiento, sino en la adquisición del conocimiento. La bienaventuranza eterna reside en conocer más y más, pero conocer todo sería la maldición de un demonio. ¿Pero no conoce el Altísimo todo? Esa, pues que él es el Felicísimo, debe ser la única cosa desconocida hasta para él. Sin embargo, puesto que ganamos a cada hora en conocimiento, ¿no han de ser a fin conocidas todas las cosas? Mira, hacia abajo, hacia las abismales distancias. Intenta hundir la vista en la múltiple perspectiva de las estrellas, mientras nos deslizamos lentamente a través de ellas. Así, así y así. Incluso la visión espiritual no está detenida en todos los puntos por las continuas murallas áureas del universo, por esas murallas de las miriadas de los cuerpos brillantes, cuyo mero número parece fundirse en una unidad. Advierto claramente que la infinidad de la materia no es un sueño. No hay sueños en Edén, pero aquí se murmura que la única finalidad de esa infinidad de la materia es ofrecer manantiales infinitos, en los cuales el alma pueda aplacar la sed de conocer, siempre insaciable dentro de ella, pues saciarla sería extinguir la esencia misma del alma. Pregúntame, pues, oinos mía, libremente y sin temor. Ven, dejaremos a la izquierda la alta armonía de las pleyades, y desde el trono iremos a caer en los prados sembrados de estrellas allén de Orión, donde en lugar de pensamientos, violetas y trinitarias, están los lechos de los soles triplicados y tricromados. Y ahora, Agatos, mientras avanzamos, instruyeme, háblame en los tonos familiares de la Tierra. No he comprendido lo que me has estado sugiriendo sobre los modos o sobre los métodos de lo que cuando éramos mortales hemos acostumbrado a llamar creación. ¿Quieres dar a entender que el Creador no es Dios? Quiero dar a entender que la Deidad no crea. Explícate. Solo, en el principio, creo. Las aparentes criaturas que están ahora por todo el universo, adquiriendo su ser tan continuamente, solo pueden ser consideradas como resultados indirectos o mediatos, no como directos o inmediatos del divino poder creador. Entre los hombres, Agatos mío, esa idea sería considerada como herética en extremo. Entre los ángeles, o inosmía, es aceptada sencillamente como cierta. Puedo comprenderte hasta este punto, que ciertas operaciones de lo que denominamos naturaleza o leyes naturales darán origen bajo ciertas condiciones a lo que tiene toda la apariencia de creación. Poco antes de la destrucción final de la Tierra, hubo, recuerdo bien, muchos experimentos coronados por el éxito en lo que algunos filósofos denominaron neciamente creación de animalculos. Los casos de que hablas eran, en realidad, ejemplos de creación secundaria y de la única especie de la creación que jamás haya existido, desde que la primera palabra dio existencia a la primera ley. No son los mundos estelares que, desde el abismo de la nada, estallan a cada hora hacia los cielos. No son estas estrellas, Agatos, la obra inmediata de la mano del soberano. Déjame que intente, oinos mía, conducirte paso a paso a la concepción que busco explicar. Ten por seguro que, así como ningún pensamiento puede perecer, tampoco ningún acto queda sin resultado infinito. Nosotros movíamos las manos, por ejemplo, cuando éramos habitantes de la Tierra, y al hacerlo impartíamos vibración a la atmósfera que la circundaba. Esta vibración iba extendiéndose indefinidamente hasta que daba impulso a cada una de las partículas del aire de la Tierra, que en lo sucesivo, y para siempre, era excitado por ese único movimiento de la mano. Este hecho lo conocían bien los matemáticos de nuestro planeta. En realidad, ellos hicieron de los efectos especiales, creados en los líquidos por impulsos especiales, objeto de cálculo exacto, de manera que resultó fácil determinar en qué momento preciso un impulso de grado determinado circundaría el orbe y dejaría su impresión por siempre en cada átomo de la atmósfera ambiente. Retrogradando, no tuvieron dificultad en determinar el valor del impulso original. Ahora bien, los matemáticos que vieron que los resultados de cualquier impulso dado eran absolutamente inacabables, y que una parte de esos resultados podía medirse con exactitud, por medio del análisis algebraico, que vieron también la facilidad de la retrogradación, vieron, al mismo tiempo que esa especie de análisis contenía en sí una capacidad de progreso indefinido, que no existían límites concebibles para su avance y aplicabilidad, excepto dentro del intelecto de quien lo promovía o aplicaba. Pero nuestros matemáticos se detuvieron en ese punto. ¿Y por qué ágatos debieron haber seguido adelante? Porque más allá había algunas consideraciones de profundo interés. Era deducible, por lo que conocían que, para un ser de entendimiento infinito, para quien la perfección del análisis algebraico no tuviese secretos, no podía haber dificultad en seguir el rastro a cada uno de los impulsos impartidos al aire, y al éter, a través del aire, hasta las consecuencias más remotas en las épocas más infinitamente remotas. Es en verdad demostrable que cada uno de tales impulsos dados al aire debe finalmente dejar su impresión en cada una de las cosas individuales que existen dentro del universo, de modo que el ser de infinita inteligencia, al ser que hemos imaginado, pueda seguir el rastro a las remotas ondulaciones del impulso, seguir su rastro hacia arriba y adelante en la influencia dejada por ellas en todas las partículas de toda la materia, hacia arriba y adelante por siempre, en las modificaciones hechas por ellas sobre las formas antiguas, o en otras palabras, en sus creaciones nuevas, hasta que las encuentre reflejadas, incapaces al fin de dejar impresión desde el trono de la divinidad. Y no sólo podría hacer eso un ser semejante, sino que además, en cualquier época, dado un resultado de sometérsela a su examen, por ejemplo, uno de esos innumerables cometas, no tendría dificultad en determinar, por retrogradación, analítica a qué impulso original era debido. Este poder de retrogradación en su plenitud y perfección absolutas, esta facultad de asignar en todas las épocas todos los efectos a todas las causas, es desde luego la prerrogativa única de la Deidad, pero en todas las variedades de grados, inferiores a la absoluta perfección, el poder es ejercido por todas las huestes de las inteligencias angélicas. Pero tú hablas sólo de impulso sobre el aire. Al hablar del aire, me refiero sólo a la Tierra, pero la proposición general hace referencia a impulso sobre el éter, que al penetrar, y ser el sólo el que penetre en todo el espacio, resulta el gran médium de la creación. Entonces, ¿todo movimiento de la naturaleza que sea, crea? Debe hacerlo, pero una verdadera filosofía viene enseñando desde hace mucho tiempo que la fuente de todo movimiento es el pensamiento, y la fuente de todo pensamiento es... Dios. Y mientras hablaba así, ¿no ha cruzado por tu mente algún pensamiento del poder físico de las palabras? ¿No es toda palabra un impulso sobre el aire? Pero ¿por qué lloras, ágatos? ¿Y por qué, oh, por qué se abaten tus hadas mientras pasemos por encima de esa hermosa estrella, que es la más verde, y no obstante la más terrible de todas las que hemos encontrado en nuestro vuelo? Sus brillantes flores son como un sueño de cuento de hadas, pero sus furiosos volcanes como las pasiones de un turbulento corazón. Lo son, lo son, esa extraña estrella. Hace ahora tres siglos que con manos crispadas y con ojos radiantes a los pies de mi amada le di nacimiento con mis apasionadas frases. Sus brillantes flores son mis más caros sueños irrealizados, y sus iracundos volcanes son las pasiones del más turbulento e impío corazón. Gracias. 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 Gracias.